En información de última hora, lamento informar a usted que ha muerto el actor Andrés García. Andrés fue hijo de españoles, nació en Santo Domingo, República Dominicana, el 24 de mayo de 1941. Su padre fue un connotado militar que participó en la guerra civil española. Pasó pocos años en su país natal, porque después se fue con su familia a vivir a Chile y un poco más tarde llegó finalmente a México. Su infancia estuvo marcada por una educación rígida. Fue un hombre de carácter recio, así fue como se le consideraba. Tras su debut cinematográfico en Chanock en 1967, incursionó en la televisión estadounidense con un papel de reparto en la serie Espías en Conflicto y que era protagonizada por Bill Cosby. En Estados Unidos también trabajó en las cintas Marioneta y El Día de los Asesinos o la película para televisión El Rey de Texas. En España hizo Encuentros en el Abismo y en Italia, al lado de Bud Spencer, la serie televisiva Somos Ángeles. En televisión participó en series, programas unitarios y telenovelas. Algunos títulos son Yo Sé que Nunca, Velo de Novia, El Carruaje, Ana del Aire, Herencia Maldita, El Privilegio de Amar o Mujeres Engañadas. En cine se cuentan las películas La Rebelión de las Hijas, Adiós, New York, Adiós, Tintorera, El Triángulo de las Bermudas o también Hermelinda Linda. Figuras del cine de ficheras y de sexy comedias, también actuó en Hora la Rebelde, Muñecas de Medianoche, Las Tentadoras, El Sexólogo, Las Cabareteras, El Macho Biónico o Pedro Navaja. Sus últimas actuaciones fueron en las cintas La Última Noche y El Cristo de Plata, las películas para televisión Siempre Te Amaré y Detrás del Paraíso, así como también los videos Home, Clave Pesada y Los Tres a Caballo. Su trabajo más reciente fue en el año 2010 en la serie de televisión española Hay Alguien Ahí. Un poco antes trabajó en las series El Pantera, Cuéntame y Hospital Central. En los últimos años de su vida tuvo varios problemas de salud y dificultad para caminar, donde incluso pues terminó recluyéndose en una de sus casas en Acapulco. El 9 de abril fue hospitalizado en la Ciudad de México. El actor fue diagnosticado con cirrosis y pérdida de la memoria y del oído. Tuvo múltiples ingresos al hospital, según lo reveló en un video publicado el 23 de septiembre del 2022.